Seguimos revisando lo que sucede ahí en su barrio. Ahora nos vamos hasta el sector de la Argelia, al sur de Quito. Ahí los moradores solicitan nuevamente el mantenimiento de la calzada. Un hundimiento en la calle Picoazá provoca accidentes constantes. Durante el año 2017, al menos en dos ocasiones, se intervino a la calle Picoazá, ubicada en el sector de la Argelia, al sur de Quito. Los vecinos recuerdan que la última vez fue en el mes de octubre. Sin embargo, hace varias semanas, un hundimiento en esta calle genera dificultades para transitar. Tanto de su vida, como vienen así y como vienen de este lado, como a veces una Y, y sí hay inconvenientes. En el sitio existen al menos dos centros infantiles y una institución educativa. Las madres de familia padecen a diario por el estado de la vía cuando dejan y retiran a sus hijos de clases. Me toca jalarle a la carrera, porque si no, ve llena un carro y vamos encima. Acá, encima ni freno, porque ni siquiera pitan. No ponen ni las señalizaciones al lugar que van. El hundimiento está ubicado en pleno paso Cebra. Los accidentes no se han hecho esperar. Lo que pasa es que ahí se fue con Hacefú y no vienen a arreglar. Bueno, también es peligroso para pasar para allá. Por eso se provocan tantos accidentes por los baches. Los moradores solicitan a las autoridades correspondientes. Den una solución a este inconveniente. Informó Sofía Vintimilla.